Comenzamos, reacciones, comenten y comparten Señorita Damali Comenzamos De parte de mi patrona Buenas noches Señorita Damali Que levante la mano No, no, como, como Señorita Damali Damali A ver Damali ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? Yo creo que te equivocaste No, como me equivoqué ¿Dónde está? ¿Es usted? Le manda flores Mi patrona Señorita Damali ¿Dónde está la señorita Damali? Le manda flores Mi patrona Hoy que está celebrando Un añito más de vida Le manda decir mi patrona Que la ama demasiado Y estas flores Están llenas de mucho amor Y es un reconocimiento Y es un reconocimiento usted Por ser una buena hija Una buena madre Y sobre todo Una excelente Ser humana Vamos, ¿pa' qué lo cargue entonces? Vas a ser una excelente madre Lo que quise dar a entender Así que Señorita Damali Recibe estas flores Y Happy birthday to you Congratulations No se agüiten Se los voy a traducir De parte Háganse un poquito más para acá Porque tengo la mala suerte Que va a volar el pastel Happy birthday to you Congratulations Muchas, pero muchas Felicidades Felicidades Y la porra El que no me ayuda con la porra Puede tener un hijo así como yo Una Dos Tres Chiqui tibura Damali El aplauso para Damali Pasa con la bonita Hermosa Hey Recuerda Reciblar Comentar mis videos Y me encuentro aquí Con estos morrillos ¿Cómo se llama aquí Esta colonia? De la colonia petrolera 2 Así se llama O sea Me encuentro Desde la colonia petrolera 2 Y aquí están estos morrillos Y el ambiente Muchas felicidades Para Damali A ver si lo pronuncie bien Es que es italiano el nombre Damali Damali Buenas noches Buenas noches Señorito Luis Dígame El señorito Luis Ah si permítame A ver porfa Luis le habla Luis ya oles usted Ese es el señorito Luis Le manda flores Mi patrona Señorito Luis ¿Dónde está El señorito Luis? Que todos los vecinos Se enteren Que estoy buscando Al señorito Luis Señorito Luis Usted es el señorito Luis Pues que cree Le manda flores Mi patrona Le manda flores Porque no solamente Las mujeres Pueden recibir flores También uno como hombre Cuando lo merece Se porta bien Es buen padre Trabajador Buen esposo También uno las puede recibir Y cuantimás Y se están celebrando 12 años de matrimonio Y hoy es el caso Muchas felicidades Por esos 12 años Que sean muchos más Al lado De su hermosa esposa Y sus hermosas hijas Así que A nombre de mi patrona Señorito Luis Quiero Que es medio extraño Pero también Usted se lo merece No se me chivie Reciba estas flores Que están llenas De amor De respeto Y es un reconocimiento Por ser Un excelente hombre Y mire No solamente las flores Lo que pidió Allí está Gracias Que no solamente Sean 12 años Que sean Muchos más Ya que estén Bien arrugaditos Y bien viejitos Así que De parte de mi patrona Feliz Aniversario Allá Donde están besando Beso 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 Listo Regálame una foto Ay perdón Vamos a encontrar A la señorita Ivón Vamos a encontrar Señorita Ivón Vamos A buscarla Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gritar Grita, grita Repárate Grita, grita Repárate Grita, grita Señorita Ivón ¿Se encuentra aquí? Señorita Ivón ¿Es usted? Le manda flores mi patrón Señorita Ivón ¿Dónde está la señorita Ivón? Busco a la señorita Ivón ¿Dónde está la señorita Ivón? Señorita Ivón Le manda flores Mi patrón Trece años, ¿verdad? Trece años se está cumpliendo Y para mi patrón siempre será Su princesa Se las manda con mucho amor Debe de sentirse orgullosa Porque tiene Usted una personita que la ama Que la respeta Su papá, que es mi patrón Así que Recibalos con todo el cariño Y happy birthday to you Congratulations Se los va a traducir De parte de mi patrón Y que se enteren todos los vecinos Muchas pero muchas Este no jala, compadre Este se barrió No importa Muchas pero muchas Felicidades Ahí está Listo Sin cofetines más que de agua Gracias Vamos a bailar Vamos a gritar Grita, grita Repárate Grita, grita Repárate Ya Prepárate Ya